Con el objetivo de garantizar la asistencia médica especializada a los privados de libertad dentro de los centros carcelarios y evitar su traslado hacia hospitales nacionales, el Ministerio Público y los Ministerios de Gobernación y Salud Pública y Asistencia Social firmaron un convenio técnico interinstitucional. En el acto participaron como testigos de honor el presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Valdetti, así como la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, y los titulares de las referidas carteras, Mauricio López Bonilla y Luis Monterroso, respectivamente. El acuerdo establece los lineamientos de coordinación entre las entidades para la construcción de clínicas en los reclusorios del país, las cuales se tiene planificado que comenzarán a prestar servicios el 6 de abril en el complejo de Fraijanes, Guatemala. El costo de la inversión para la primera fase, que es la que ya está prácticamente terminada, y aquí estamos hablando del personal y del equipamiento básico, va a tener un costo de un millón de exámenes. En las capacidades de la clínica va a estar el equipo médico de trata, va a haber tres especialistas, medicina interna y cirugía, enfermeros, técnicos y el personal, en total son cinco penitenciarias las que albergarán las unidades de cuidados de salud. Para DCATV informó Carlos Alonso.